Yo quise detener el calor de tus abrazos Quise también correr de tu vil engaño Tan fácil me encontraste, después me enamoraste Y luego te marchaste, te burlaste y tonta me quedé amándote Fue una luna gris la que me escuchó llorando Y le conté también que te amaba tanto Le dije del pasado, de todo lo que hiciste Que yo esperaba todo y solo me dejaste estas cicatrices Yo quisiera esta noche estar dormida Y vivir de nuevo lo que había soñado Salte de una vez por todas de mi vida Eres aire y te sigo respirando Vete que amarte me hace daño Vete que amarte me hace daño Fuiste la luz del sol pero se apagó de pronto Y mi camino solo se va congelando Te fuiste y me mentiste Te fuiste y me mentiste Dejándome tan triste Que yo esperaba todo y solo me dejaste estas cicatrices Yo quisiera esta noche estar dormida Y vivir de nuevo lo que había soñado Salte de una vez por todas de mi vida Eres aire y te sigo respirando Vete que amarte me hace daño 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 Gracias por ver el video.